Acabemos con esto, 1, 2, 3, 4 Soy, soy un gigante del cielo Soy, soy un gigante del mar Un hechizo lograr, Dios te tenga y te ama Y de ti ya vencerá, soy un gigante en verdad Por ti, por ti, por ti El paso del gigante El paso del gigante del mar El paso del gigante del mar El paso del gigante del mar